Nuevo vídeo Guille, vuelven los rankings Hoy vamos a titular, o vamos a colocar mejor dicho A los 5 mejores fichajes por rendimiento en lo que va de liga Y Guille, hay varios nombres sorprendentes Ha habido mucha disputa, hoy es conjunto No es que os quiero hacer nada, pero un buen ranking Para hablar de jugadores que nos están petando Entregado a la liga Y es que es lo que vamos a hacer Ayer no hubo vídeo Guille Hay que hacer el rodillo y no lo puedes hacer ahora Bueno, podemos hacerlo así Bueno, no está mal No hubo vídeo Hubo percances, no pudimos hacer el vídeo Pero bueno, estamos hoy por aquí, vamos a hacer un ranking Como dice Guille, no siempre vamos a competir Hoy hemos decidido hacer las paces No enemistarnos, vamos a buscar los mejores fichajes Te dejo que empieces Guille, que luego tienes Al que hemos elegido como mejor fichaje Por rendimiento, queremos decirlo No es el que creemos que va a ser mejor Ni el mejor fichaje Porque le aprecio El que mejor está funcionando Realidad, realidad absoluta por ahora En lo que va de mes y medio de la liga 2 de septiembre Hay que hablar de muchos Tenemos 5 más 1, 5 más 2 Ahora hablaremos después de algunos más Pero 5 en concreto para analizar y comentarlos un poquito El primero Yo creo que no podía ser otro Tiene una historia detrás que ahora vamos a contar Omar Alderete Central del Valencia Central de 24 años Y es Omar Alderete Es un jugador importantísimo para el Valencia Tiene 24 años Que para muchos puede ser un central muy experimentado en el campo Que no se le suele ver lo joven que es Porque por ejemplo Araujo es un pedazo de central Pero todo el mundo le ve en la cara Lo joven que es Omar Alderete está un poquito más desgastado De la cara Pero oye Un central puede ser feo Y de hecho tiene que ser feo O sea que Bueno lo de Omar Alderete Que hay que hablar Ahora diremos datos Pero Guille Es un central que a todo el mundo Ha impresionado Si a mi me gusta mucho Desde luego Y a ver Lo único malo que tiene para mi Es que no es propio del Valencia Lo comentábamos el otro día Y bueno Es el único pero que le puedo sacar Desde luego El rendimiento con Bordalá Está siendo perfecto Yo creo que es un jugador Que tiene todas las características Que buscaban Y desde luego Mira si el Valencia está ahí arriba Entre otras cosas Es porque Alderete Por ejemplo Ha empezado muy bien Mira fíjate Varios datos de Alderete 5 partidos Ya lleva un gol Que le volcó un jugador De Sasuna en un correr Que además A nosotros nos alegró un montón Ese partido Y lleva tres amarillas O sea es un central Que no pierde la baza Pero cuando la pierde Pum pum Pues pega una patadita Que a mi me gusta mucho Ese tipo de centrales Hay que decir que Solo le Bordalás Le ha cambiado dos veces En cinco partidos titular Y han sido En las dos goleadas del Valencia O sea cuando iba 3-0 Frente a Alderete Lo quitó Y con 3-1 Frente a la Sasuna También lo quitó Por ahí Bordalás Lo quiero cuidar un poquito Y tiene una historia Que lo digo muy rápida Perdió su puesto Un día lo comentaremos Un poquito más En el ERTA de Berlín Por el hijo del entrenador O sea que ahí lo dejamos Bueno Cosas que pasan en el fútbol Hay variables Que no se pueden controlar Vamos con el segundo nombre Este es un must Si lo queremos hacer Porque estamos hablando De rendimiento inmediato Memphis Depay Es ahora mismo Las pocas noticias positivas En las que puede fardar el Barça Fichaje a coste cero Fichaje que ha rendido Desde el primer minuto Bueno Lo vemos por aquí Son cuatro partidos Lleva dos goles y una asistencia No son datos de mega killer del Barça No son datos de la FEMAT Para como está el Barça Tampas de crack Pero desde luego Sobre todo yo para mi Me quedo con la actitud Creo que ha llegado Con la intención de ser El delantero referencia del equipo Veremos a ver como se tiende Con el Kun Que también hay ganas De verlo ya Y de ver esa delantera Con Ansu Fati Con Dembélé Y compañía Pero a día de hoy Parece que el 9 del Barça Tiene sitio Y sobre todo que ha llegado Queriendo unir al vestuario Porque se hace mucha foto Con Griezmann Que ya se fue Con Piqué Con Pedri Ansu Fati le cuida mucho Se ve en Instagram Líder dentro del campo Líder fuera Y sobre todo que Se lo cree El Barça Empieza a no ser Un gran equipo Que juegue muy bien al fútbol Pero con Depay Tiene ahí un montón Para regalar Mucha calidad Total Yo creo que ha llegado Y ha caído de pie Como quien dice Vamos con el tercero Que mira Lo vamos a cambiar Porque lo estaba pensando Vamos a meter a Erick Lamela El argentino Lo vamos a meter como tercero Ya está en entrada En edad Tiene más de 30 años Pero la última Premier Marcó dos goles Y en la anterior Solo uno En los últimos dos años En la Premier Ha marcado tres goles Y ya lleva tres En cinco partidos Con el Sevilla Cuatro de Liga Uno de Champions La Mela ha llegado Bueno Llegó en el truque De Brian Hill Brian Hill Y 25 millones Por la Mela O sea Brian Hill Por la Mela Y 25 millones De Tottenham A Sevilla Y la verdad El Sevilla le ha salido Magníficamente bien Rendimiento a corto plazo La Mela está jugando bien A Lopetegui No le gusta como titular La única vez Que le ha puesto como titular Ha sido de extremo Pero Entra como interior Y como extremo De revulsivo Cuatro veces Ha entrado como revulsivo Dos de ella marcado Uno o dos goles Para darle a Sevilla A la victoria O sea que Un revulsivo Que va directo a puerta Que es un llegador Y que está encontrando En Sevilla el gol Sí Desde luego Otro Es que estamos hablando De jugadores que han caído muy bien Y que por supuesto Tienen buenos datos En estos primeros cinco partidos La Mela Era una incógnita Cuando se le bichó Porque era un jugador con reputación Yo creo que al Sevilla Le viene bien Ese perfil de jugadores Por el objetivo que persigue Que es afianzarse En puestos Champions Afianzarse como un equipo En los que van los La Mela Y van compañía Y desde luego Ha caído bien Lo decías tú La anécdota O la estadística De tres goles En los últimos dos años Y tres goles En cuatro partidos Es impresionante Quien no recupere el Lopetegui Es que está muy mal El jugador que vaya a Sevilla Y el Lopetegui no lo recupere Es que ya ese jugador Dezaba ya fuera He leído una noticia Que me ha sorprendido Que es que Gagnon El central este que pichó en Sevilla Lo han echado Lo han echado Que es de las pocas cosas Que Monchi se le puede decir Aquí has patinado Le han echado unilateralmente Han prescindido un contrato unilateral Por estar fuera de forma Y porque pesaba mucho más De la cuenta Ahí ha cogido el Sevilla Esa cosita Yo lo leía hoy Y hablaban de él Eso como un fichaje Que parecía mucho Que prometía mucho Fichaje a Monchi Culpa de Gagnon Y si, si no, no Desde luego Y la ha pillado Fue fichaje de Monchi Fue fichaje de la Ligue 1 Fue de esos que le puede salir Cundé O te puede salir Gagnon Vamos con el siguiente Este no te sale rana Es verdad que es un delantero Muy completo 33 años ya Es Lucas Pérez El Elche de las estrellas Podríamos decir Porque es un equipo Que tiene a Lucas Bollé Que a nosotros nos encanta Ha fichado a Benedetto Y a último lado de mercado Como el que no quiere la cosa Cogió a Lucas Pérez Que estaba Todos sabemos la situación Que tenían a la vez Y oye No ha podido caer mejor ¿No? Dos partidos En uno jugó 32 minutos En otro 70 Lleva dos goles Es decir Sale a una media de un gol 75 por partido Está bastante bien Desde luego Y oye A ver cómo funciona Pero lo que hablábamos Tú y yo Desde luego Que lo que ha costado el fichaje El perfil de delantero Que es y demás Le va a dar muchos goles Al Elche Y yo creo que le va a venir muy bien Es que es uno de esos delanteros Hay gente que dice Que es muy polémico en vestuarios Mira nosotros no sabemos nada Así que no podemos decir Mucho más Pero es un delantero Que si pensabas Barato Bueno Bonito Y sobre todo Rendimiento inmediato En primera Es que te sale a Lucas Pérez En el quién es quién Y vas a estar echando uno Pues te sale El quién es quién No el otro El juego este que era como un genio El adivinator Ah sí Akinator Akinator Pues te sale a Lucas Pérez Ahí Y oye Pues debutó con el Elche Gol Dos goles como tú dices En 93 minutos Es decir El Elche Que tiene un montón de cositas buenas Lucas Goye Se mueve muy bien Pero no tiene tanto gol Lucas Pérez La tengo La zurda La meto y la marco Total El Elche que está revelación guía Y el rayo es el otro Que tenemos ahí Que de momento El equipo de Irahola Va como un tiro Lo comentábamos en el vídeo de la jornada Que por cierto lo dejamos por aquí Pero es que Hay un tal Pate Cis Que la está liando El afloradar Que diría nuestro Bueno amigo Alberto Yo bueno Que ha entrado varias veces En el canal Empezó la liga Con dos suplencias Pero entró En los dos primeros partidos Aportó Y desde ahí Ya se ha ganado la titularidad Dos suplencias Y después Tres titularidades La última Siendo parte muy importante Gol y asistencia De la goleidad del rayo Algetaf Es decir Pate Cis No empezó como titularísimo Pero ya es fundamental En los planes de Irahola Ha jugado con 4-2-3-1 4-3-3 Más 4-2-3-1 Que tres en el centro del campo Y está jugando al lado de Comensaña En el doble pivote Pate Cis Que lo recordamos Fue la hora de segunda división El año pasado Ha llegado Da mucho trabajo físico Se posiciona muy bien Pero cuando sale de zona Es determinante Lo hemos hecho frente al Getafe Gol y asistencia Un jugadorazo Tiene 27 años Que yo creo que era más joven Pero tiene 27 años Y es que Está para ahí Para dar guerra Y para ser titular en primera A Irahola no le vale cualquiera Porque Irahola Tiene pinta de crack de futuro O sea que Si se fijan Pate Cis Es por algo Yo creo que es Un acierto rotundo del rayo Porque al final Comensaña también lo está haciendo muy bien Han formado ahí una buena asociación Entre los dos Y lo que decías tú No solo defiende bien No solo es un buen jugador A nivel táctico Sino que tiene llegada El pase que le mete a Falcar El otro día Es de cirujano Es de manita Y bueno en fin Son los cinco nombres Guille Pero queríamos destacar Un par de ellos más Que también lo están haciendo bien Bueno Ferniño Es uno de ellos Por ejemplo Lo está haciendo muy bien también Ya era bueno En el Villarreal se le veía Que iba a estrellar Es el Mallorca de los niños Está Hope Estadounidense de 20 años Cangilli que tiene 20 Cubo que también roza Más o menos los 20 Hay alguno más que se me olvida Pero hay un montón ahí Y Ferniño es otro Tiene creo que 20-21 años Viene el Villarreal Ya marcó en su debut Un gol que le dio Al Mallorca La victoria en Alavés Si mal no recuerdo Y es un jugadorazo Se mueve muy bien Y sobre todo es que Es el punta que necesitaba El Mallorca para brillar Sí Es que además le viene bien Por lo que dices tú Por el perfil de equipo que tiene Un delantero como Ferniño Le va a venir muy bien Así que yo creo que han acertado Todos ahí Tanto Ferniño como el Villarreal Como el propio Mallorca Que oye Se va a nutrir de un delantero Que ya si no te acuerdas El perfil de Ferniño Se me parece mucho Al de Budimir Y Budimir la partió En Mallorca Así que Creo que por perfil Han acertado bastante Y que va a marcar bastantes goles Y el último Tu favorito Tomás Alarcón Sí me gusta Me gusta Algo de él Que nos encantan los dos Sí Y sobre todo que se nos va El vídeo Habrá que hablar de él Más detenidamente Creo que es un jugador Que podemos analizarlo Pero oye Lo decíamos A lo mejor Mira sus estadísticas Y no son espectaculares No ha dado asistencias No ha marcado goles Pero oye Es fundamental En el centro del campo Y sobre todo A mí lo que me sorprende tanto Es que En un equipo tan complicado Entre comillas Como el Cádiz Que está muy hecho Y que es un equipo De autor Como es de Cervera Ha entrado directo Ha entrado Y de ahí no lo vas a sacar Pues sí La verdad que si Habla muy bien de él Y habla muy bien de Cervera Que acoja un perfil diferente Como es Tomás Alarcón Más sudamericano Que lo que tiene tradición El Cervera De BDA Y mucho más Juega gente como Fali Lo dejamos aquí 5 más 2 al final ha sido Pero oye Un ranking de fichajes Que lo están petando Si quieres algo más Déjalo en comentarios